A miles de familias de 22 colonias del municipio de Aguadulce en Veracruz resultaron afectadas por el desbordamiento del río Aguadulcita y hoy iniciaron las labores de limpieza. José Manuel Alor nos tiene todos los detalles de esta situación de emergencia. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Desde Veracruz ha comenzado las labores de limpieza en el municipio de Aguadulce tras el desbordamiento del río Aguadulcita que prácticamente afectó a cerca de 22 colonias y 3.500 personas, familias afectadas. ¿Qué es lo que se puede observar? Por lo menos en la colonia Cuatro Caminos donde yo me encuentro y en la calle Nachital, desolación. Las personas y las familias lo han perdido todo. Están sacando colchones, cobertores, televisiones, muebles, salas e incluso hemos visto algunas moscotas que también perdieron la vida. La población cuenta que desde septiembre para acá se han inundado cuatro veces. El río se ha salido debido a consecuencias de las lluvias, pero en esta ocasión el nivel subió tanto cerca de siete metros que inundó y se llevó todo a su paso. Están solicitando ayuda de los tres órdenes de gobierno, sobre todo para poder reconstruir o volver a adquirir todo lo que perdieron. Ha comenzado la repartición de despensas en algunas colonias por parte de las autoridades y en lo que respecta a las carreteras ya comenzó a fluir muy lentamente porque continúan los deslaves, continúan los socavones en lo que es la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, pero comienza ya a transitar los vehículos. Tome sus precauciones y ármese de paciencia si usted va a viajar al sureste del país. Aún continúan latentes y afectaciones del frente frío número ocho en la porción sur del estado de Veracruz. Ahora, pues bueno, la preocupación son los remanentes de aguas que puedan llegar en las próximas horas. Yo regreso con ustedes hasta el centro del país. Que tengan excelente tarde. Gracias. Igualmente, José Manuel Alor. Gracias por el reporte. Gracias.